¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Perojuntivo en el rumbo! ¡Voy a quemar! ¡Aquí va! ¡Uh! ¡Perojuntivo en el rumbo! ¡Perojuntivo en la cura! ¡Perojuntivo! ¡Perojuntivo! ¡Perojuntivo en el rumbo! ¡Perojuntivo! ¡Aquí va! ¡Viva! ¡Porque Shadapa! ¡Me retrievilo mucho solos bill în영at! ¡Vioga și totul! ¡Vioga și totul la fincuna! ¡Vioga și totul! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!